Meneses, Montesinos o Clavel son buques insignias del flamenco en la actualidad en la Puebla de Cazalla. Una ciudad a la que Moreno Galván situó para siempre junto a artistas de la talla de Lores Jiménez, La Niña de la Puebla, como referentes del flamenco más allá de nuestra provincia. La reunión de Cantejondo, que se prepara para cumplir 46 ediciones, acercándose cada vez más a sus bodas de oro, es todo un acontecimiento en la ciudad vecina a Marchena, que comienza mucho antes con recitales, concursos, exposiciones, conferencias y talleres flamencos que encuentran su colofón en la reunión de Cantejondo que este año vuelve a reunir en la Fue Longuilla a artistas de la talla de José Meneses, Diego Clavel, Antonio Carrión o Juana la del Pipa, entre otros. Un certamen que comenzará a fraguarse a partir del 4 de julio con la exposición de Miguel Sainz y muestras de fotografía, cartelería y arte urbano, junto con el homenaje a Lola la de Lucena y recitales como el que ese mismo día protagonice el cantaor Rubito Hijo. El sábado 5 de julio los actos continúan con la apertura del décimo curso internacional de flamenco, la presentación del libro Letras Flamencas y el concierto de Jorge Pardo Vientos Flamencos. Una programación que el día 8 de julio cuenta de nuevo con la participación de artistas como José Meneses, Luis García Cheíto, Jonathan Reyes o David El Gali. El día 9 de julio se rinde homenaje a Paco de Lucía con la conferencia de José Tellez. Ya el jueves 10, Manuel Cástulo y Antonio Carrión toman el relevo en un recital en la Plaza Vieja, mientras que el 11 de julio la reunión de Cantejondo se presenta entre recitales y exhibiciones de flamenco. El sábado 12 de julio la programación culmina con la cita en la finca La Fuenlonguilla, sede desde hace años de uno de los festivales flamencos decanos de la provincia de Sevilla. En esta ocasión su cartel cuenta con artistas de la talla de José Meneses, Diego Clavel, José Valencia o El Pele, al toque con Rafael Rodríguez, Antonio Carrión o Juan Requena, mientras que el baile llegará de la mano de Patricia Guerrero y de Juana la del Pipa y familia.